ya lo puse Barney, ¿estás aquí? no Barney, mi santo, ¿estás aquí? no no sí, cállate, Nancy están hablando bien pegadito del micrófono pues vamos a ganar no, 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 nosotros no jugamos agresivos, Francis más tranquilito yo no te voy a salvar, maricón no, no, no ya no lo mató ah, ya lo mató ¿Dato? 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 ¿Se salió? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Tato entonces? ¿Dato? Escucha, se está llamando a Bernie, ¿no? ¿Me preocupa? ¿Vas para el aeropuerto o qué? ¿Para dónde? ¡Oh! Promete East, West. Vamos para allá, vamos para allá, jira entonces. Vente, vayamos para TV. ¡Ah, diablo! Ya me tengo que tirar. ¡Ah! ¡Qué mal! Hay gente con nosotros. ¿Cómo se llama esto aquí? Eh, TV Station. ¡Barni! Hay que meternos a... ¡Ay, carajo, me cagué! Ah, dice, no, no, tranquilo, tranquilo, no, no, este... ¡Cola, cola! No, yo creo que como te vi de frente, yo dije, eh, le voy a jaspar... ¡Espera ninguna! ¡Espera ninguna! Eh, yo venía ahí y estaba preparado ya para meterle. Mira, aquí hay un Hawker Launcher. Tú sabes que el amigo de nosotros, Fran, se lo usa. ¡Eh, me están tirando! Tengo bastantes pistolas, ahí... Ahí va a... Lo asusté, lo asusté, lo asusté. No, 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 fue que yo caí lejos, yo caí un poquito lejos, mala mía. Dale. Bueno, si lo vas a soltar, sí, mano, porque las pistolas de nosotros son las que son. Sí, porque estas son unas porquerías pistolas, ¿verdad? Toma, toma, toma. Ah, ok, ok, ven acá, ven acá, ¿dónde tú estás? Toma, Barney. Ven acá. Dame, dime. Tato. Ah, sí, sí, no... Tato es el... ¡Venga, venga, voy para allá, voy para allá, voy para allá! Tato Racing, el verde. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma este chavo. Ahí está. Ahí está. ¡Uh! ¡Vaya, si hubieran un chavo así, ¿la? ¡Chacho, qué, qué! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, 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 pero es que me perdí aquí, nada, no. No, ok, es que jugar bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo lo voy a tener ahora, chécate. ¡Uh, uh, fue atrás, fue atrás, fue atrás! ¡Súmbale, súmbale, súmbale! ¡Ah, me dio, me dio, me dio! ¡Me dio! ¡Me dio no! ¡Quedate ahí, quédate ahí, Tato, quédate ahí, Tato! ¡Quedate ahí, Franzi! ¡Sí, sí! ¡Oh, diablo! ¡Varni, varni, 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 varni! ¡Varni! ¡Ah, diablo! ¡Ah, chos, sí, mano! ¡Ah, para el cara abajo, si ese tipo estaba escondido! ¡Sí, mano! ¿Dónde estaban esos tipos? Papi, yo qué es, yo entré, bailándolo. Nos dieron una catimba, varni. Sí. ¿Tú estás vivo todavía con 3 mil... Ok, ok. Por lo menos yo estoy en la cárcel. Está Franzi vivo. ¡Ahí, es el único que está vivo! Franzi, sigue cogiendo a Chavo, lutea, lutea. Eh, quedaban dos. Bueno, no, no. Estos toitos quedaban. ¿Por qué? Cómprate, cómprate este. A ver si a mí... ¡Dale, este escopete es una mierda! ¡Qué tal! ¡Gané el gulag! Dime, 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 dime. ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde? Ok, ya te tengo. me bajé en el techo aquí está la mía, obligado aquí está la de Barney la mía está acá sí, aquí está la mía ¿dónde está? sí, esta misma y esta también cómprate a Barney, vete a verla, vamos a lootear por atrás viene por ahí ah, no, eres tú vamos a vamos a seguir looteando vete pues quédate conmigo entonces mamá, este peino te hace jod todavía estamos vivos todavía estamos vivos sí, lo sé el hombre está vivo todavía sí hay dos vivos tú y yo vivo y él yo pasé el gulag muy bien ahí sí, te los doy acá oh, bien, bloqueé un obligado me dieron una Claymore aquí ¿quién es él? ¿el malo? uh, me estás velando sniper aquí ajiva le metí está por ahí allá adentro está jiva todavía está aquí, está aquí adentro todavía está aquí ajiva, está aquí en el techo en el techo, acá ahí está espérate todavía, todavía, todavía está bien pegado a nosotros aquí yo lo tengo a ver si tiro algo está aquí ajiva está aquí ajiva ¿tú tienes un C4 o algo? no está aquí abajo está aquí abajo, mira sí, no, está aquí ajiva, 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 ajiva oh, más, se fue se fue, está abajo hay que matarlo ah, qué mierda se murió, se murió se murió no no vamos a tener que ir para allá abajo mira, una aquí, mira aquí mira aquí, mira aquí sí, sí ah, mierda y qué lalma ajiva en el techo hay ajiva, ahí sí, hay una de ajiva ven frente, frente, frente ah, lo le dieron ah, diablo eran mucho eran mucho eran como tres le dieron voy a hacerlo para el equipo chavaquito, mirá ay, cuidado le gano, le gano, le gano sí, chavaquito chavaquito le mete le gano, le gano, le gano ¿de dónde es él? ¿de dónde es él? de Miami es el cuñadito mío está todo el mundo guardado en Miami que estoy guardado también le gano Tato, tú eres el protagonista del video mío Ahí está el Tato Tato Él fue el protagonista del video mío ¿De aquí? No te acuerdas de mí Lo maté Lo maté Lo maté Lo bañé Lo bañé Lo bañé Lo bañé Lo maté 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 Como era eso, tú te le pega y le da al EG3, ¿era algo así? R ¡Ay! ¡Miren ahí, miren ahí, miren ahí, viste! ¡Miren ahí! ¡Ah, no! ¡Hay una jiba! ¡Salté! ¡Miren ahí, miren! ¡Estoy esperándote, che, quédate! ¡Bájate a Phantom! ¡No, qué! ¡Ya, ni ya! ¡No! ¡Yo me siento que llegué a... ¡Bájate a Phantom! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, Phantom, tú coges muchos chavos, yo no soy así de chavo. Sí, viste, yo te lo dije. ¿Qué es? ¿Qué es, Phantom? ¡Berni, Phantom! No, Frank sí está vivo. Él fue quien lo vivió. Yo estoy muerto. No, no. Y nena también. mira, no hay chavo, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño hay chavo se llama Francis, ¿no? este es Francis ese es Francis, el que está jugando nada, si no lo cogió faltan dos mil pesos, dos mil pesos, mira saca cualquiera, saca cualquiera cojan, cojan chavo, cojan chavo, faltan te voy a enseñar estoy quieto, espérate, espérate, espérate ah, ya nos quedan pocos, loco ¿y cuántos equipos dice al lado? está bien, no te van a matar siguen, siguen ah, se están tirando, salte, salte, está atrás no, 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 no lo busques, no lo busques no lo busques de la montaña lo voy a marcar, a ver a marcar claro que sí, están por aquí, ajíba están por ahí, por ahí, por ahí mismo, Francis marca a leerte, marca a la barni espérate mami falta poquito, faltan como 200 pesos no, 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 no tiene ningún gente atrás, que él está mirándote atrás diablo, yo creo que ahí va a cejar el mano dale, chavo no, dale, avanza, dáselo, dáselo el que esté más cerca ah, ya no puedo marcar, loco ya no puedo marcar, no ah, mira aquí el cajito mira aquí el cajito, diablo, se está cejando bien lento, pero dale aquí hay uno más cerca aquí hay uno más cerca, espera aquí, aquí hay un cajito no, 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 está ahí, ya lo marqué ya lo marqué, Francis, ya lo marqué ponte chapa, ponte chapa no, 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 dale, avanza, vamos ah, diablo, ahí hay dos, ahí hay dos cuidado, hay dos ahí cuidado cuidado está ahí, está ahí, lo escucho ah, lo dejó sin chavo sí, él tiene, él tiene los chavos sí, sí, sí aquí hay uno aquí hay uno también mataron a Francis porque no tiene los chavos para comprarle no, está al frente, está al frente oh, que odio lo cogió sin break no, 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 no Gracias.